¡Buenos días! Estamos en Guadalajara y hoy vamos a ir para hacer un safari. Hemos comprado los tickets que nos han costado 25 euros de persona y luego hemos pagado el GIL que también valen unos 25 euros. Nuestro guía nos ha explicado que la mejor hora para ver los animales es a las 6 de la mañana, ya que es la hora perfecta cuando los animales empiezan su actividad. Para comer, ir a beber agua y como que este parque tiene un lago artificial en medio, pues es perfecto. Y ahora estamos en dirección al lago para ver los elefantes y los animales que hay. A primera vista, este parque está mucho más protegido y cuidado que el otro parque que hemos visto en Gambula. Y aquí tiene corriente de electricidad para que no puedan salir los elefantes y los animales gigantes. El guía que tenemos hoy se para y nos explica cualquier pajarito, cualquier caína, pollo, todo lo que vemos en esta selva. Mi canción poco. Ytore& Cuando lo veo tan de cerca... Tengo mucho, pero mucho miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!